Y con qué postproducciones para mi justo querido, Echa Trisólogo Huita Ojo que hace el cimento romana Ojo que hace el cimento romana Y a pajar y hua hua Y agua y agua y aguacate Y a pajar y hua hua Y agua y hay aquí Ojo que hace el tepriso y a casi aquí Ojo que hace el tepriso y a casi aquí Abogado y paz, mana y jurito Tristejo y con apaz, contra el cicatrario Abogado y paz, malabre y corinto Te sigo y con la paz contra ese jatari Contrañita que se acabó el pichay Contrañita que se acabó el pichay Las pichas que ya da, que se le parece a ti Abogado y paz, que se le parece a ti Contrañita que se mata, nos separemos ti Contrañita que se mata, nos separemos ti Contrañita que se ha dado, contrañita que se ha dado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!